Los ganados pirenaicos se han trasladado a las bardenas para pasar el invierno esta mañana, han cruzado el paso que les daba acceso al lugar a través de Car Castillo, un acto que se ha convertido en toda una fiesta. La tradición concretamente viene desde el tiempo inmemorial, pero institucionalmente está creada prácticamente desde el año 92. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal están? Cientos de personas se han acercado a Car Castillo para ver este acto tan tradicional y que marca que el invierno se nos echa encima y que el verano prácticamente ha terminado. Este sábado nos deja también consecuencias de las crisis. Nos hemos fijado en historias curiosas, por ejemplo, aquellos a los que no les importa el dinero, a los que la crisis ni les afecta ni saben de qué se trata. Son aquellos que se pueden, por ejemplo, adquirir un Ferrari. Sus ventas han aumentado en España gracias al tirón del efecto Alonso en Fórmula 1. Salinas de Oro ha vivido siempre para las sales y para rendirles homenaje. Hoy ha organizado su día, por eso ha dado a probar hasta seis clases diferentes a todos los que se han acercado hasta la localidad. Y en deportes les contaremos la mucha actividad que tenemos este sábado. Osasuna juega dentro de unas horas en Mallorca con la tarea pendiente de hacer un gol. Y no solo eso, casi con la necesidad de puntuar para que el equipo no se vea en la parte baja de la clasificación desde el inicio de temporada. Por eso Camacho sacará un equipo ofensivo. Hablábamos de que hay muchas veces que cuando llegamos al borde del área tenemos que finalizar con tiro o tenemos que ser un poco más agresivos a la hora de buscar el remate. El cantante Miguel Ríos ha escogido su ciudad natal Granada para inaugurar la última gira de conciertos de su carrera. Bajo el nombre Bye Bye Ríos, el cantante ha comenzado ya la que es su gira de despedida. Un incendio calcinó anoche un almacén de grandes dimensiones del concesionario de motos Iquacharandaca en la localidad de Vera. Las llamas quemaron sobre todo la segunda y tercera planta del almacén y afectaron a numerosos vehículos. El fuego comenzó al parecer en la zona de la tienda junto a la que hay tres grandes naves sobre las nueve y media de la noche. Debido a la gran cantidad de neumáticos y material combustible que hay en este tipo de establecimientos, las llamas se propagaron rápidamente. Los bomberos han permanecido toda la noche hasta extinguir definitivamente este fuego. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, ha decretado prisión incondicional para seis de los nueve dirigentes de Equin que fueron detenidos el pasado martes por un delito de integración o colaboración en organización terrorista. Entre ellos se encuentran los dos detenidos de la comunidad foral, Eneco Compines y Rosa Iriarte. Hoy está previsto que declaren ante Grande Marlaska los otros tres detenidos para los que el representante del Ministerio Público también ha reclamado el ingreso en prisión. Todos ellos fueron arrestados el martes en una operación desarrollada por la Guardia Civil en el País Vasco, Navarra, Cantabria y la Comunidad Valenciana. Un año más, miles de ovejas han llegado a las bardenas reales en busca de pasto para el invierno. Un disparo de carabina ha anunciado la llegada a El Paso en el carcastillo de los rebaños de ovejas procedentes de los valles del norte de Navarra. Este disparo a las 8 de la mañana ha puesto inicio a la llegada de los rebaños procedentes de los valles del Roncal y Salazar a las bardenas reales tras días recorriendo la Cañada Real, una tradición que viene de lejos. Para la gente urbana es una tradición, es una historia, es algo folclórico entre comillas y sin embargo, bueno, pues para los ganaderos, para los rebaños que vienen aquí, forma parte de la gestión de sus explotaciones. Bueno, la tradición concretamente viene desde tiempo inmemorial, pero institucionalmente está creada prácticamente desde el año 92. Había posibilidades ya desde el parque natural darle un cierto auge turístico. La San Miguelada, como se conoce a este día, trae a muchos curiosos hasta la zona del paso en Carcastillo. Pues aquí hemos venido a pasar la mañana un rato, de que somos bardeneros, y ya ves, a ver el ganado y el ambiente tan bueno que hay aquí. El ambiente que no se ve todos los días. No se ve todos los días, esto parece que son fermines. He venido pues a ver entrar los rebaños, a comer las miguicas que nos dan aquí, y está la mañana tan buena que me da hasta pena de irme a casa. He venido a ver un poco el ganado, como tenemos algo de afición, pues un poco a pasar la mañana. Pero hay algo en lo que los asistentes coinciden. Esto es precioso y es nuestra cultura y esto no se debe de quitar. Bueno, pues está bien mantenerlas, porque ya que está el sector como está, está también un poquito abandonado, pues está bien que se mantengan, porque ya se ve el montón de gente que viene. La gente para estos tipos de actividades acude. Y como en toda tradición que se precie, no puede faltar la comida, y es que después de un buen madrugón lo que toca ahora es almorzar para coger fuerzas. El manjar elegido, unas ricas migas y un buen vaso de vino. No es por el hambre, simplemente es por el festejo que se hace de la transhumancia y pues invitarles a un almuértigo pues no viene mal. Están bien, siempre apetece almorzarnos un poco, porque hemos madrugado y hoy apetece. Claro que entran bien. ¿Están buenas? Sí. A comer un poco. Y al igual que los asistentes han buscado entrar en calor con este almuerzo, las ovejas y pastores buscan ese calor en estas tierras para pasar el duro invierno. Por cierto, que la Asociación de Ganaderos de Bardenas ha querido manifestar en el mismo lugar su firme oposición a los cambios en el modelo de aprovechamiento ganadero que ha propuesto la Junta General. Dice que se les plantea un cambio en el aprovechamiento basado en la división de la superficie en 87 distritos ganaderos, de manera que a cada explotación ganadera le corresponda a uno. Dicen que se limita la superficie pastable y se incrementan los periodos de veda de pasto. Denuncian que estos cambios suponen la pérdida de unos derechos ancestrales. Estamos reivindicando que desde la Junta de Bardenas nos van a hacer una serie de distritos y una partición de lo que es el territorio de Bardenas y a cada ganadero nos van a dar un pedazo de tierra. Y nosotros estamos reivindicando que con ese pedazo de tierra las explotaciones ganaderas que hay en Bardenas no van a poder vivir. Hay sociedades que están cuatro manos, tres o dos, y les dan tierra para un ganado. Y las restantes van a ir fuera. Nos están claramente despachando. Nos están diciendo que nos vayamos. El cierre de escuelas rurales por toda España obliga a los niños a viajar más de una hora en autobús para poder ir a clase. Todas ellas contaban con una demanda de plazas inferior de cinco alumnos. Sergio coloca su almuerzo en su mochila antes de salir hacia su nuevo colegio. Se ha levantado más temprano de lo habitual. Con tan solo tres años tendrá que recorrer 48 kilómetros al día en coche para ir al centro. El anterior, ahora cerrado, se encontraba solo a 100 metros de su casa. Nos organizamos porque de momento mi marido no trabaja, entonces se levanta y me ayuda con él a llevarlo porque para despertarlo a las ocho de la mañana es un poquito temprano y, claro, quiere dormir. Además de los madrugones, también supone un cambio de hábito. Sergio se encontrará en su nuevo centro con Nuria e Izan, también afectados por esta nueva situación. Ahora deben ir al colegio. Hoy es su primer día, por eso están bien despiertos, aunque conforme pasen los días puede afectarles el cansancio. Estaban acostumbrados a levantarse, por lo menos, sobre las 9 y cuarto, 9 y 20, y ahora de repente como que a las ocho hay que estar en pie y entonces ahí van a notar un poquito lo que es el cambio. En total, en Galicia han echado el cierre 19 colegios rurales por falta de niños. Uno de ellos, el de pesado, irá donde las gorritas de sus exalumnos aguardan olvidadas. Hasta ahora, pescar a caña era un deporte o una forma tranquila de pasar el tiempo, pero la crisis ha empujado a algunos inmigrantes o parados a coger la caña para sobrevivir o al menos para tener asegurada una de las comidas. Pescar es su única manera de llenar la nevera. Rey está en el paro y como no encuentra trabajo, pasa siete horas cada día en este espigón. No tengo trabajo, estoy en el paro y es lo que vengo aquí, ¿sabes? A pescar algo. Como él, otros desempleados han encontrado con la pesca una manera de ahorrarse dinero en comida. Pescado me ahorra cierto dinero. Tres días por semana, Miguel y su familia comen lo que él pesca en el mar. Sus ingresos no alcanzan los 500 euros y por eso no puede permitirse ni comprar gusanos como anzuelo. Con pan porque sale 40 céntimos que es lo más barato que hay. Muchos de estos nuevos pescadores son inmigrantes y acuden en grupo a los espigones. Desde América, desde el Marroquí, al Jereno. Pescan también especies que tradicionalmente no se comen en España. Pesca para comer. Javier es un amante del marisco, pero su sueldo no da para lujos, así que después del trabajo se sumerge en el agua buscando crustáceos y pulpos. No me da para tanto, ¿sabes? Yo aquí al menos en el mar aprovecho. Para algunos, la pesca ha dejado de ser una afición para convertirse en una manera de subsistir. La crisis, lógicamente, está afectando a las clases más bajas. Con especial incidencia, la Cruz Roja advierte de que algunas familias compuestas, sobre todo por personas mayores, tienen problemas para pagar las energías domésticas. Sebastián y Manuela viven en esta casa abandonada en medio del campo. Él perdió su empleo, se le acabó el paro y entonces no pudieron seguir pagando el piso. La situación económica de esta pareja es tan precaria que ahora ni siquiera pueden hacer frente a los gastos de agua y luz del caserón abandonado donde duermen. Por eso acuden a este centro para ducharse. Ni para comer ni para nada. Con los 426 no tienes para nada. Son lo que se conoce como pobres energéticos. Sus ingresos son mínimos y no tienen ni para hacer frente a los servicios más básicos como agua y luz. ¿Y qué quieres que haga más? Vivo en una choza que no es casa ni es nada. En este centro de la Cruz Roja cada vez atienden a más familias en esta situación. Aquí pueden utilizar la electricidad que no tienen en sus casas para cargar el teléfono móvil, poner lavadoras o ver la televisión en esta sala. Todas son personas autóctonas del país. No hay ninguna persona inmigrante. Solo en las comarcas del Vais Llobregat, en Barcelona, 600 familias no pueden hacer frente al pago de los recibos de los servicios más básicos y han pedido ayuda a la Cruz Roja. La crisis no les deja ni encender las lámparas de sus casas. En cambio hay lugares donde parece que la crisis ha pasado de largo o se ha convertido en una burbuja. Marbella, por ejemplo, es la ciudad de los Ferraris, la ciudad donde más se compra este tipo de vehículos. El relinchar de este caballo, o mejor dicho, de sus más de 400 caballos, le plantan cara a la crisis. Tres de cada diez Ferraris que se venden en España salen de este concesionario. 18 de los 61 que se han vendido en lo que va de año ya circulan por Marbella. Marbella, aunque vive en 120.000 personas, vende más que ciudades de 4 o 5 millones. Aunque el bolsillo de los clientes no cambia así su procedencia. Estamos vendiendo muchos coches, por ejemplo, al mercado emergente como es Marruecos, a países árabes, a países del este. Roberto es uno de esos afortunados. Conduce su testa rosa en una de las ciudades del mundo con más Ferrari por metro cuadrado. Darse el gusto de un niño grande. Para el resto, conducirlo es solo un sueño. ¿Quién no quisiera tener un Ferrari en su vida? La cuestión es estar, poder costearlo y mantenerlo. Si usted no tiene ese impedimento y se puede gastar entre 200 y 400.000 euros, apúntese en la lista de espera y podrá ingresar en el selecto club de los Ferrari en la Costa del Sol. Los que tienen trabajo y no pueden perder ni un minuto porque se les acumulan las gestiones, se han encontrado ahora un aliado perfecto, el taxista tecnológico. Hasta ahora se podía hablar por el móvil, pero hemos encontrado un vehículo que es una oficina móvil. Podemos consultar la prensa de todo el mundo en este iPad o bien acabar el informe para una reunión y hasta imprimirlo. Todo eso mientras nos llevan a nuestro destino. Aunque lo parezca, no estamos en una moderna oficina. Se trata del primer taxi 2.0 de España. Unos servicios que podría hacer en un hotel, en su oficina o en su despacho. Aprovechar el tiempo. Apasionado de las nuevas tecnologías y taxista de profesión, Ricard ha unido ambas cosas en su vehículo. Además de conexión Wi-Fi, si se nos acaba la batería del móvil, podemos aprovechar el trayecto para recargarlo. Me parece súper práctico. Toda la tecnología en cualquier punto es buena. Y si no tenemos nada que hacer, siempre nos podemos distraer con la televisión. iPad, desde que lo tengo, es lo máximo. Y cómo no, además de llamar a este taxi de la forma tradicional, también podemos avisarlo por Facebook, Twitter o su página web. Este cibertaxi viaja a la velocidad de las nuevas tecnologías. Pues la DGT vuelve a ponerse dura con un aspecto que considera fundamental. Aumentarán las sanciones para aquellos conductores que no respeten los pasos de cebra. Unos cruzan con el semáforo en rojo y otros ni siquiera utilizan el paso de cebra. Por hacer esto, pueden multarnos con 30 euros en Barcelona. Yo lo veo bien, sobre todo en Barcelona. Esto es un poco recaudar dinero. En lo que va de año, la Guardia Urbana ya ha sancionado a 160 peatones. Los accidentes en los que el peatón tiene la culpa han aumentado un 15%. Estamos trabajando y estamos atrasados con el trabajo. En Tarragona, el ayuntamiento se ha puesto todavía más duro. Aquí, cruzar mal, puede costar 100 euros. Me parece fatal que saquen dinero. Y el conductor que no respete un paso de cebra, 200 euros. Además, perderá cuatro puntos del carnet de conducir. Un coche camuflado vigila y en caso de infracción... Audi A4. No respetar la prioridad del peatón. Una patrulla para el conductor. Vincilar, porque estos le podrían conllevar una denuncia de 200 euros. De momento, solo informan, pero dentro de 10 días multarán. Me parece vergonzoso. Las imprudencias se pagan. Solo en Tarragona, 120 personas fueron atropelladas el año pasado. La localidad de Salinas de Oro ha repasado hoy su actividad histórica en una jornada dedicada a la sal. El evento, además, ha servido para dar a conocer el producto gourmet que ha lanzado una familia de esta localidad. El presente, pasado y futuro de las Salinas de Oro ha sido el tema de unas jornadas monográficas organizadas por la Asociación Turística Tierras de Iranzú para el día de hoy. Salinas de Oro ha sido el lugar de estudio donde los participantes han podido conocer la importancia histórica de sus salinas para Tierras de Llama. Ha parecido muy interesante, porque aparte de la de Salinas nos hemos enterado de las cualidades también que tiene otra sal. Y yo no pensaba que haya tanta sal, tanta clase de sal. El programa ha incluido la presentación de la sal de Oro Gourmet procedente de la localidad y una ponencia del historiador Fermín Macías, así como otra del presidente de la Asociación Amigos de las Salinas de Interior, Jesús Carrasco. Nosotros hemos venido a colaborar con nuestra experiencia en la posible recuperación de las salinas y de su aprovechamiento futuro. Incluso, no tanto la producción de sal, obviamente, porque para eso están los salineros, sino en que otras posibilidades de aprovechamiento puede haber para una instalación como la que hay aquí. Además, la celebración ha contado con la degustación de diferentes sales provenientes de lugares como el Himalaya o Hawái. ¿Te ha gustado alguna de las sales usted? La del Himalaya. ¿Qué le ha parecido? Hombre, me parece mejor la de Salinas. Yo voy a probar un poco todas las que nos están explicando, sobre todo las de Hawái, el color rosado, la de Himalaya. Hay una, la de Cristina me parece muy fuerte. Todas saben a sal, todas son saladas, pero la diferencia está en el color, en el atractivo de entrar por la vista. Asimismo, las jornadas se complementan con la posibilidad de visitas guiadas a las salinas jirones. El aumento de la población mayor lleva a buscar soluciones a nivel tecnológico para que mejoren su calidad de vida. Soluciones como una intranet que ha presentado la Universidad Politécnica de Valencia, que permitirá que las personas mayores puedan vivir de manera independiente en sus casas. Se trata de una intranet que monitoriza la actividad de los mayores en todo momento, mejorando su calidad de vida. Se realiza a través de varios dispositivos cuyos datos son transferidos a una central de datos, la plataforma Oasis. Su funcionamiento no es complicado, de forma que los propios ancianos puedan emplear este nuevo sistema. Se conectan a la plataforma Oasis y a partir de ahí tienen toda la información de tipo nutricional, de qué tipo de actividad física pueden realizar, pueden tomarse la tensión, pueden tomarse su nivel de azúcar en sangre. Primero se colocan unos dispositivos en el cuerpo de los ancianos que se van a controlar. Y ellos, a través de una pantalla, pueden acceder a diferentes menús en el que diversos especialistas recomiendan alimentos o ejercicios que se puedan realizar. Las aplicaciones entre las que se pueden optar son diversas. Por ejemplo, hemos hecho una aplicación para consejero nutricional, un asesor de actividad física, un tipo de juegos para mejorar su nivel cognitivo, su memoria. Los datos pueden ser consultados por diversos especialistas, lo que hace que la vigilancia de estas personas no quede a cargo de un solo responsable. El médico puede saber qué nivel de actividad física tiene la persona mayor, si han dado muchos, si han dado pocos, si necesita moverse más. Y lo mismo el nutricionista puede saber si a lo mejor necesita ese día más aporte de agua. Además de la vigilancia que se realiza sobre estas personas, tiene la ventaja de que ellos mismos pueden sentir que controlan su día a día. En un instante los deportes, repasaremos la previa de todos nuestros equipos, ya que se acumulan las citas para esta tarde. Juegan Osasuna, el Ichaco, el San Antonio y también el MRA. Nos colaremos en la pasarela Cibeles para mostrarles los desfiles de los llamados diseñadores consagrados. Elisa Palomino convierte a las mujeres en ninfa. De seguida lo vemos. Osasuna juega esta tarde en Mallorca un partido en el que busca reivindicar muchas cosas. Por un lado necesita puntuar para no empezar a descolgarse. Y por otro debe realizar un partido completo para aplacar los ánimos de la afición que ve que su equipo ni golea ni hace ocasiones. La semana de Osasuna ha estado marcada por el empate en el Bernabéu en el que los rojillos en el aspecto ofensivo dieron una pobre imagen. No dispararon contra la meta de Casillas, lo que ocasionó un aluvión de críticas en tranquilidad. Los aficionados conscientes de la dificultad de puntuar en Madrid no perdonaron que el equipo no hiciera una ocasión, algo que los jugadores admitían. Yo creo que la clave es que cada uno de los jugadores sepamos que somos responsables en ese sentido. Que todos podemos hacer un poco más en el campo para salir con el balón bien jugado, para dar más dinamismo, más velocidad en ataque, para llegar un poco con más claridad y luego, desde luego, para ser mucho más decisivos a la hora de rematar las jugadas. Muchos futbolistas han rematado muy poco en estos dos partidos. Hemos estado mirando esas cosas y son cosas que no pueden suceder. Irse en dos partidos de repente sin tirar un tiro al arco, de mitad de campo hacia arriba. El futbolista que jugamos de mitad de campo hacia arriba no haber tirado al arco, eso sí que da mucho que hablar. Camacho ha decidido un equipo con bastantes jugadores, con perfil ofensivo. Alineará la pareja Lechich y Pandiani. Además, en el centro del campo, hasta tres jugadores son llegadores. El entrenador es el primero que quiere poner calma después de que aparezcan críticas en el entorno. No es nuevo. El año pasado también hablábamos de que hay muchas veces que cuando llegamos al borde del área tenemos que finalizar con tiro, o tenemos que ser un poco más agresivos a la hora de buscar el remate, digamos, o buscar ese centro, porque los números que tenemos son muy buenos en ese aspecto. El otro día en el mismo Bernabéu, pues el Real Madrid nos centró 32 veces y nosotros 25. Osasuna se enfrenta esta tarde a un equipo que tampoco ha estrenado el castillero de goles. El Sota Navarra, por su parte, se encuentra en Castellón para disputar el primer partido de Liga, ya convertido en un clásico. Las dos escuadras aspiran a empezar con buen pie la competición. El encuentro a las 5. Eimanola Regui podrá disponer de Isi, que última recuperación será su única baja por lesión en el tobillo. Los castellonenses han fichado a un jugador consagrado como Isco, que retorna al equipo en el que ya militó hace algunas temporadas. Mucha guerra la que va a dar el equipo de Castellón. Eimanola Regui, con toda la plantilla menos Isi, que se lleva a los tres porteros del equipo, a Juanito Gascón e Iraiz. Y en balonmano, las jugadoras de Ichaco afrontan el debut ante su afición, con la obligación tanto de sumar dos nuevos puntos, como de brindar un buen espectáculo a sus incondicionales. La segunda jornada de Liga ya ha tenido un partido adelantado, en el que Lelda derrotó por la mínima 32-31 al Parque Sahagún, por lo que las navarras están obligadas a ganar, para no perder la estela de su máximo rival en las aspiraciones al título liguero. Para la cita, el técnico canario no recupera las lesionadas Macarena y Terbel, a la vez que está pendiente del estado de Nerea Pena y Nayara Egozcue, la primera afectada por un proceso catarral, la segunda por un fuerte golpe que se produjo en el entrenamiento del jueves. También hay partido de Asoval esta tarde, la Maya Sport se enfrenta al Cuenca Partido, que corresponde a la verdadera Liga de los Antonianos, pero será un encuentro muy especial, primero porque se juega en el pabellón a Rosadía, y segundo, porque en el vestuario y en el banquillo visitante, estará Zupo X-Suein, durante más de una década, el técnico albiazul. ¡Gurdias! Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. El tiempo ha mejorado con respecto a la lluviosa jornada de ayer, parece que esta va a ser la tónica de todo el fin de semana, vamos a conocer ya las previsiones. A Ana le gusta el oriental, así que llamé y me dieron el teléfono de un restaurante filipino, y la verdad es que la cosa funcionó, porque hoy estamos juntos. Lo damos todo. Mañana domingo gozaremos de un día poco nervoso despejado en la comunidad foral. Temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso. Llegaremos a los 24 grados de máxima en Pamplona, 24 grados también en Tudela, 23 grados en Baztán y 22 grados en Roncal. Y los vientos mañana serán de componente norte, flojos a moderados, tendiendo a flojos variables por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Llamé y me dieron los teléfonos de todos los de la clase. Y nos juntamos, 20 años más tarde. Lo damos todo. El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de varios créditos extraordinarios por un importe total de 24 millones y medio de euros para paliar los daños que se han producido este verano en los incendios forestales. Este es nuestro apunte ecológico. Cada vez más lejos. Cada vez más grandes. Más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola. Queremos ser tu energía. Se da cumplimiento a la ley por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por incendios forestales y otras catástrofes naturales y que faculta al Ministerio del Medio Ambiente a declarar zona de actuación especial para la restauración forestal y medioambiental de las zonas afectadas y para decretar la emergencia de las obras a ejecutar por este departamento. Cada vez más lejos. Cada vez más grandes. Más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola. Queremos ser tu energía. Anoche comenzó la edición número 52 de la Cibeles Madrid Fashion Week y tras la primera jornada en la que se pudieron admirar las creaciones de nuevos diseñadores, la pasarela alberga a partir de hoy los desfiles de los llamados diseñadores consagrados. Este bloque lo ha abierto esta misma mañana a las 11 la diseñadora valenciana Elisa Palomino que se ha inspirado para elaborar su colección Primavera-Verano en el mito de Perséfone. En el Valle de Hena existía un lago rodeado de flores donde la primavera era perpetua y por ello la colección comienza con las siluetas desnudas de los vestidos de las ninfas. Y hablamos ahora de música porque Miguel Ríos escogió anoche su ciudad natal Granada para inaugurar la última gira de conciertos de su carrera. Bajo el nombre Bye Bye Ríos, el cantante va a visitar muchas ciudades con su gira de despedida. Acompañado de siete músicos, Ríos se dio un auténtico baño de masas ya que fueron cerca de 10.000 personas las que acudieron al concierto para despedirse del que lleva tantos años sobre los escenarios. Pero el rockero no estuvo solo. Artistas y amigos quisieron acompañarle a modo de homenaje en su concierto. José Ignacio Lapido, Ana Belén, Amaral, Carlos Tarque de MECLAMP, Manolo García, Pereza o Rosendo cantaron junto al artista sus canciones más conocidas. La música de la Joven Orquesta Nacional de España también ha hecho las delicias del público en su última presentación, en este caso en Madrid. La Fundación BBVA trajo a esta orquesta al Palacio del Marqués de Salamanca de la capital en un concierto de aires franceses que sorprendió a los asistentes. En el encuentro camerístico se han interpretado piezas de autores como Brahms, Milot o Caplet. Valses ajustados para la ocasión por José Luis Turina, director artístico de esta orquesta y composiciones para piano y viento fueron parte del repertorio. Con esta música nos vamos. Eso sí, será hasta las 9 de la noche con la segunda edición de Canal 6 Noticias. Adiós. Adiós. Gracias.